Hola, hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video, el cual, a ver, vamos a aprender el día de hoy a como desbloquear nuestro Minecraft, principalmente para Minecraft Bedrock de PC, pero ojo, ojo, aquí, a lo mejor en el teléfono también podrías hacerlo si sigues también la misma ruta, podría ser un poco más difícil, no lo puedo mostrar porque no tengo un Android y no tengo un Android, no tengo como modificar archivos, pero te voy a enseñar en Windows la ruta y tú sabrás si lo haces, pero ¿de qué estás hablando? Miren, Minecraft es un juego, o los juegos más bien en general, se rigen por FPS, que lo vemos arriba a la izquierda, donde dice, por ejemplo, hay RTX 3060 Ti, es la tarjeta que tengo, mi procesador es el Ryzen 9 3950X, pero abajo donde dice D3D12, dice 60 FPS, esos son los fotogramas a los que te corre un juego, ahora, entre más fotogramas, el juego es más nítido, el juego es más suave, es mejor, en teoría, pero para que te corra más fotogramas, más FPS, a veces ocupas de un buen equipo, en este caso yo tengo un muy buen equipo, con un Ryzen 9 y una RTX, pero algo tiene Minecraft Bedrock, y es que Minecraft Bedrock está capado a tan solo 60 FPS, esto quiere decir que el Minecraft no va a correr más de 60 FPS, porque no tengo ni idea, y esto solamente pasa en Minecraft Bedrock, vamos a un mundo RTX, que es ahí donde le exige un poquito más a mi computadora, y vemos que estamos ahí listos, en 60 FPS, a lo cual yo creo que mi PC tiene la capacidad de correr a un poquito más, en dado caso, cuando me muevo, ahí está capado, a veces se capa a 30 o 60, te los pone estables, ok, aquí está una prueba muy dura con RTX, pero, si yo con una tecla le quito el RTX, y vemos un mundo normal, pues bueno, ahí está sobre los 60 y 59 FPS, a esto, se puede quitar el bloqueo, y lo que hace Mojang es ponerle un bloqueo, que no pases más de 60, podemos ver ahí que estoy capado a 60, ¿ves? y no puedo subir, pues bueno, al parecer hay una manera de desbloquear esto, será modificando algunos archivos, lo cual vamos a ver ahorita a continuación, vamos a hacerlo y vamos a ver que tanto mejoran nuestros FPS en Minecraft Bedrock, especialmente para Windows, ok, y la primera ruta que vamos a seguir es la siguiente, vamos a poner en nuestro buscador, esta carpeta que se ve aquí, %appdata%, vamos a obtener el acceso a esta carpeta, es simplemente poner en el buscador, así como yo les mostré, aquí por ejemplo vemos que está la carpeta .minecraft, pero a esta carpeta no vamos a ir aquí, donde dice roaming nos vamos a regresar, donde dice appdata, ahora nos vamos a ir aquí, a donde dice local, después aquí nos vamos a una que se llama packages, aquí packages, esta, después vamos a buscar microsoft.minecraft, que es esta que tenemos aquí, microsoft.minecraft, uwp, aquí accedemos, y ya vamos a estar dentro de la casa y de la carpeta .minecraft, de aquí vamos a local state, que podría ser esta de aquí, local state, luego games, luego com.mojang, y ya estamos en la carpeta .minecraft de nuestro Minecraft Bedrock, aquí es donde vamos a hacer la magia, aquí después ya que estamos en Minecraft Pi, y después un txt, este que se llama opciones, le damos doble clic, y lo abrimos, y nos va a abrir esta, este blog de notas, vamos a ponerlo ahí para que vean que es un blog de notas, ahora aquí vamos a venir a edición, opciones, buscar, aquí, en edición y buscar, y vamos a poner aquí la palabra, porque tenemos que buscar algo que se llama B-SYNC, B-S-Y-N-C, buscar siguiente, y aquí nos lo va a mostrar, vieron que se puso en azul este lado aquí, buscar siguiente, opale, B-SYNC, no se encontró B-SYNC, ah, pero es esta, es esta de aquí, B-SYNC, listo, se las va a marcar así, le damos en buscar, listo, no la vuelve a poner, miren, la voy a dar buscar, y aquí no la vuelve a poner, ok, entonces ya volvemos a localizar B-SYNC, y tiene un valor de 1, este valor lo subrayamos, o lo seleccionamos, y le vamos a cambiar a 0, le ponemos el valor de 0, archivo, guardar, y ahí está, ahí está, ya guardadito, cerramos a esto, archivo, guardar, y lo cerramos, y el siguiente paso es venir al controlador, panel de control de NVIDIA, vale, esto igualmente lo ponen acá abajo, en la barra de tareas, buscar panel de control de NVIDIA, lo abren y nos va a dar nuestro sistema de monitores, por ejemplo, aquí como tengo yo los monitores, pero vamos a irnos aquí donde dice controlar la configuración 3D, de este lado, aquí donde vamos a hacer la magia, en configuración de programa, ya que estamos de este lado, vamos a darle aquí seleccionar un programa, para empezar, y aquí están todos nuestros programas, vamos a buscar donde dice Minecraft, Minecraft for Windows 10, este es el bueno, y aquí vamos a buscar aquí hacia abajo, donde dice sincronización vertical, esta, en esta opción le vamos a dar en desactivado, vale, aquí en desactivado, sincronización vertical, y ya que está esto, pues ya quedó, simplemente tenemos que cerrar esta ventana, dice guardarlos, no, tiene cambios que aún no se han aplicado, desea hacerlo ahora, entonces aplicarlo, sí, que este se quede desactivado, listo, aquí ya quedó también esto guardado, listo, cerramos, y estamos en nuestro escritorio, ya hay que abrir el Minecraft, no, déjenme ver, tienen que reiniciar la computadora, voy a reiniciarla, y veremos si los FPS suben o no suben, así que ahorita regreso. Ok, 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 ya estamos aquí, ya reinicie, y wow, en el lobby tenemos más de 1000 FPS, ¿se acuerdan que teníamos 60 capados? ahora tenemos más de 1000 FPS de locos, no quiero ver en un mundo, a ver, a ver, a ver, no, esto tengo que hacerlo en un mundo virgen, creativo, vamos a poner en creativo, normal, vamos a ponerle, bueno, crear, sí, crear juego, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, este, cuántos FPS me dará, ok, 140, 130, 70, bueno, era más de 60, lo teníamos capado a 60 FPS, aquí vemos que por lo menos a 70, 80, si andamos, o sea, más FPS, sí, se nota que se note un poquito ahí la suavidad, sí, se nota un poquitín, pues a poquitos más FPS, sí vemos, vemos más fotogramas por segundo, ahora en Minecraft, gracias a quitarle esta capada que tenía a los 60, a probarlo gente, probarlo en sus máquinas, a ver a cuántos FPS le sube de más, bueno, yo la verdad no me sube tampoco tanto porque estoy grabando, cuando grabas, ah, mira un gran pueblo ahí, cuando grabas, este, mucho, la pantalla y estás jugando a la vez, pues bueno, eso consume recursos de la computadora, ahora, yo imagino que cuando deje de grabar, los FPS me van a andar subiendo por ahí de 150, 200 y, pues bueno, ya cada quien quieres más FPS en Minecraft Bedrock, esto es lo que tienes que hacer, ahora, ajá, estamos aquí, este estaba capado a 60, ¿se acuerdan? miren cómo se verá todo un poquito más, eh, suave, podría ser así, hay una teoría que dicen que el ojo humano no distingue más de 60 FPS, pero bueno, en el mundo gaming no entendemos, en el mundo gaming, eh, entre más FPS es mejor, si eres de esas personas, a ver, RTX, guau, si eres de esas personas que quieres tener más FPS y no estar limitado por, eh, Minecraft Bedrock, pues adelante, hay que hacer este procedimiento y ya está. A ver si un día de estos subo videos jugando estos mapas de RTX que se ven bastante bonitos e interesantes. Y pues nada, gente, este fue el video de hoy, cómo desbloquear tu Minecraft Bedrock para tener más FPS. Eh, ¿lo logramos? Claro que sí. Bueno, aquí, oye, Luis, ¿tienes 60? ¿40? ¿40? Sí, gente, pero es que esto es con RTX. RTX se ve increíble, pero consume más. Ah, pero si le quito el RTX, si vas a jugar Minecraft sin RTX, pues desbloquearlo, a ver qué tal les va. Decirme en los comentarios cómo les fue, cómo les funcionó, alguna duda que tengan. Y pues nada, yo me voy, me despido. Yo soy Luis404 desde Guanajuato. Recuerden seguirme en mis redes sociales, que las tienen abajo en la descripción. Instagram, Facebook, Twitter, ahí contesto mucho Twitter. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que me quiera hacer, ir a Twitter, ponerlo. Y con mucho gusto se las voy a contestar más rápido. También está nuestra comunidad de Discord, todo está en la descripción. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo. Qué bonito se ve esto, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Nos vemos, nos vemos, gente. Cuídense. Adiós.